¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya es momento, vamos a echar la harina, dos cucharadas, la voy a espolvorear, que no quiero que se haga así como grumo, horrible, y ya no tenga yo como hacer. Entonces la espolvoreamos, esta me parece que le da cuerpo un poco a esta cuestión, vamos a bajarle. Echamos el vino blanco, muy rico, y para el caldo, sin dejarle mover, caldito caliente. Movemos, movemos, ok. Vamos a dejarle fuego bajito y vamos a checar ahorita de sal y pimienta. ¡Uy, vean cómo va esto! Huele, huele delicioso. Tiene millones de años que no como sopa de cebolla, huele muy, muy rico. Vamos a dejarle todavía otros minutitos más para que se consuma un poquito más el caldo, quede un poquito más espesita. Pero esta ya casi que está ahí, huele, huele delicioso, ya se me antojó. Vean nomás qué rica ella, ahora sí, tú eres mi sopita rica y apretadista, sopita, sopita, y no, ya. Hemos terminado. La verdad es que esta receta huele a gloria, se los juro, huele maravilloso. Ve mi chico platito. Vamos a probarla, a ver qué tal. Está un poco caliente. Está muy caliente, pero está deliciosa. Es el ligero toquecito de vino. ¿Ves que está maravilloso? Esta es una receta francesa. Así que, j'espère que vous aimez la receta. Espero que les guste muchísimo. Inténtenla en su casa, mándenme sus fotos o sus videos a ver cómo les queda. Ya saben que así, regálame un like con la manita, denle click, suscríbanse al canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Nos vemos con un beso. Chao. 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 Chao.